Música Un accidente entró a una buseta escolar con son niños que están resultados heridos de un accidente de tránsito acá, acá a la otra ambulancia a la otra ambulancia a la otra ambulancia venga, venga a la otra ambulancia este es el vehículo que impactó a la buseta escolar no, no pasa hola no, la ambulancia tiene que ir en este momento se produjo un accidente entre una buseta escolar con un taxi donde varios niños han resultado gravemente golpeados ella es una de las madres de la familia de la buseta allá mismo la llevo